Y aquí nos vamos fifís, aunque intentemos, aquí estamos en nuestra casita y saludando a todos los que se están sumando a esta transmisión de este lunes de veinticuatro de septiembre en Facebook Live, aquí en la página de un servidor, en los que nos están viendo para los que nos están viendo en la página de Proceso y en YouTube, pues un abrazo, muchas gracias a Ivana, Arturo Castañón, Alberto Gómez, que bueno verte por aquí, Rodrigo Hace, a Salvador, que también está puntual con nosotros, Rocio Leal, Yolanda Cecilia Estrada, Silvia Lira León, buenas noches a a todos los que se están también incorporando, me tardé un poquito porque ustedes aprenderán que con las noches húmedas de otoño que ya empezaron, pues empieza también las ganas del cafecito, les mando un abrazo y convido con ustedes un café, ¿tienen café ahí con ustedes? Mmm, a Yara del Valle, hasta Oklahoma, les mando, le mando un abrazo enorme, estoy muy bien, muchas gracias, Carmina Medina, a Irma Ramírez Casas, hola, a Lucita Palomita, desde Mexicali, la ciudad de Mexicali resiste, Olivia Velásquez, Maes Esis, desde la colonia Cuauhtémoc, aquí estamos muy cerquita siempre como vecinos, Berta Garza Flores, Aquilen Yoen, buenas noches, Jorge Ramón Hernández, desde Mérida, la hermosa Mérida, mi tierra, Sergio Morales, con café chapaneco, claro que sí, es café de San Cristóbal de las Casas que compramos juntos aquella vez, ¿te acuerdas? Norma Salazar Pérez de Iztacalco, también a Cristi Cardona Esparza, y a los que se hayan preparado también un cafecito, pues también les convido. Gracias por estar en este espacio de la prensa fifí, la única fifí aquí es la negra Tomasa, véanla, a ver si si quiere venir con nosotros, es tan fifí que se ofende cuando le digo, cuando no le digo negra, si le digo tacha, se ofende, si le digo Tomasa, se ofende, tengo que decirle negrita, ven aquí a saludar, ya vendrá, pero qué bueno que están aquí todos los fifís del mundo unidos, porque vaya que el término que ahorita se están rasgando las vestiduras me parece deleznablemente ridículo, digo, eh, si estos camaradas y colegas que se hubieran indignado por los ciento trece asesinatos de periodistas en el país desde el dos mil a la fecha, si se hubieran indignado así por la censura a Carmen Aristegui primero en el sexenio de Calderón, luego en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y a la censura de muchísimos periodistas y muchísimos medios, sobre todo en los estados que se tratan de enfrentar a los poderes fácticos y a los poderes criminales, de eso vamos a hablar el día de hoy, eh, pocos días como este para tener tan claras las posturas y las posiciones de mandatarios y de jefes de gobierno sobre un tema tan delicado como es la lucha contra las drogas que decretó Estados Unidos en los años setentas en la época de Richard Nixon como una de sus prioridades. Hoy en la ONU, Donald Trump se pronunció por continuar con la línea establecida, la línea de mano dura, la línea de el pues del combate armado, lo único que ha hecho es exponenciar la violencia, crear un negocio de armamento impresionante, tanto en Estados Unidos como fuera del territorio norteamericano, eso por supuesto que a la prensa fifí no le preocupa, pero bueno, a nosotros lo que nos preocupa es lo que el mismo Donald Trump señaló en su discurso hoy ante las Naciones Unidas, él dijo que en los últimos quince años, de dos mil a dos mil quince, dijo, dos mil dieciséis, ha incrementado, se ha incrementado en sesenta por ciento el número de personas afectadas por el consumo de la droga en Estados Unidos, y ya no digamos el número de personas muertas, asesinadas, torturadas, desaparecidas por el supuesto combate al crimen organizado, que eso lo estamos padeciendo aquí en México, y nada más para tener una idea, la portada de la revista Proceso de esta semana es brutal la portada, pero es nunca como en este domingo yo había visto una portada que realmente reflejara la oscuridad de lo que estamos viviendo, esta es la portada de la revista Proceso, dice, retrato de dos sexenios, fosas, cadáveres, huesos, apenas estamos saliendo de las oro, de las narcofosas o de las fosas clandestinas en Veracruz cuando entendemos o nos damos cuenta que hay todo un sistema de trailers de la muerte o de frigoríficos de la muerte como pasó en Jalisco, porque los institutos forenses o los departamentos forenses, pues prefieren enviar y apilar a los cadáveres antes de identificarlos, esto se descubrió en Jalisco, el texto de Marcela Turati, por ejemplo, en la revista Proceso de esta semana, es muy claro, dice, la noticia se abrió paso en el mundo a mediados de este mes, polémica por una morgue rodante en México, el camión dio vueltas durante tres días por dos municipios de Jalisco con ochocientos cadáveres en su interior, era una nota de un medio argentino que tenía como subtítulo cosa de locos, aunque exagera en el número de cuerpos, nada más y nada menos que erró por quinientos, en realidad fueron trescientos, bien hubiera sido creíble porque da cuenta de la realidad, y aunque hubieran sido ochocientos o trescientos o quinientos, ya rompimos la barrera de la indignación y del asombro frente a esto que ha ocurrido en nuestro país ante la bestialidad de y la y la torpeza del combate a las drogas por la vía violenta, por la vía de la militarización, por la vía de estar combatiendo fuego a fuego, cuerpo a cuerpo a los cárteles. Y bueno, el señor Donald Trump dijo que pues hay que continuar con esa línea que a él le parece lo correcto, pero en México y después de tres sexenios de haber dejado el poder, Ernesto Cedillo, este personaje gris para algunos, para otros un traidor porque pues traicionó, digamos, a Carlos Salinas y al grupo de Carlos Salinas, y para otros un tecnócrata puro que a final de cuentas embarcó a México, lo embarcó y lo salvó al mismo tiempo, no sabemos qué vaya a quedar en el balance a través del FOAPROA, pero hoy Ernesto Cedillo sorprendió cuando admitió que durante su gobierno él se equivocó al haber privilegiado la lucha militar y la lucha violenta contra las drogas. Seguí una política equivocada en contra de las drogas. Por si no recuerdan, aquí a los que no recuerden ese episodio de Cedillo, del sexenio de Cedillo, fue justamente en ese sexenio donde creció exponencialmente el poder de el señor de los cielos, de Amado Carrillo Fuentes, el el capo del cártel de Ciudad Juárez, el que dominaba los cielos de de pues de del del noreste y norte del país. Aquí estoy viendo los saludos de Mauricio Rodríguez que nos está saludando desde Atlanta, le mando un saludo, perdón por interrumpir, pero gracias por esos saludos. También a Eva Abreu, que nos está comentando varias cosas, Norma Salazar Pérez, esto que que dijo Cedillo, lo voy a lo voy a comentar un poquito más, esto fue durante la presentación del informe regulación, el control responsable de las drogas, que se realizó en la Ciudad de México con la Comisión Global sobre Políticas de las Drogas. Estaba presente el expresidente colombiano Gaviria, César Gaviria, que también ya en distintas ocasiones ya ha expresado su oposición frontal a continuar con esta política de criminalización de los consumidores y vendedores de las drogas duras y no duras, de militarización de los países y de intervención militar. Y eso que ni Ernesto Cedillo ni Gaviria, aquí tienen atrás a la fifí de Tomasa que nos está saludando, Tomasa, salude usted a todos sus seguidores fifís. Finalmente, sí quiere aparecer, es como Cedillo, de repente aparece cuando nadie se lo espera. Dice, no omito la responsabilidad, yo seguí una política equivocada, afirmó Ernesto Cedillo. Estas políticas han fracasado rotundamente y prácticamente en todos los lugares en los que se han aplicado, incentivaron más problemas de salud pública y terribles violaciones a los derechos humanos. Pues aquí está la portada de la revista Proceso y las historias que cotidianamente estamos escuchando en los medios de comunicación, en la radio, apenas el día de ayer asesinan en Parral, Chihuahua, a un joven dirigente de la Coparmex, en Nayarit sigue la violencia desatada, en el estado de Guanajuato, gobernado por los panistas desde hace varios sexenios, se ha disparado el número de ejecuciones porque ya el crimen organizado no solamente se dedica a la venta y trasiego de drogas, se dedica también a la venta y trasiego de gasolinas, de combustibles, de huachicol, de personas, vía la trata, migrantes, y todo, todo este espectro se ha ido, ha ido creciendo. Y qué más podríamos decir si, si en este sexenio, sin capacidad de respuesta real, el gobierno de Enrique Peña Nieto no pudo, no quiso, o no tiene posibilidades de resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa porque está involucrado el tema del tráfico de heroína a Estados Unidos, y porque no sabemos qué mandos policíacos, militares, civiles, están involucrados en este episodio, en esta guerra brutal y sangrienta que ha dejado el caso de Ayotzinapa, como lo dice Cedillo, como uno de los expedientes terribles de violaciones a los derechos humanos. Estamos a dos días de un aniversario más de los cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Andrés Manuel López Obrador se va a encontrar en el Museo Memoria y Tolerancia con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, con familiares de otros estudiantes agredidos, y lo único que podemos decir es que el caso de Ayotzinapa tampoco se va a resolver si no se resuelve el problema estructural de haber vinculado a los cuerpos policíacos y militares en la lucha contra las drogas de manera absolutamente violenta, ineficaz, y que evidentemente se han corrompido. Insistió César Gaviria, ya en el evento que estamos relatando de Ernesto Cedillo, donde dijo, si México, César Gaviria dijo, si México entra por el camino de la regulación, primero va a tener mucha menor corrupción, y segundo, va a mejorar sus policías y su fuerza pública, y destacó que la política prohibicionista de Estados Unidos ha llevado a muchas naciones a sacrificios que han resultado fallidos o excesivos. Este es justamente el asunto que se está armando. Además, lo están diciendo dos expresidentes que no tienen nada de izquierdistas, que no tienen nada de sensibles. Aquí me están recordando el caso de Atenco. Bueno, en el caso de Atenco no le correspondió a Ernesto Cedillo, le correspondió el caso de Actial, y por supuesto varias violaciones a derechos humanos, pero si nosotros la comparamos su sexenio con los sexenios de Ernesto, de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, las violaciones a derechos humanos ocurridas en estos últimos 12 años son infinitamente superiores a las que se sucedieron y ocurrieron en el sexenio de Ernesto Cedillo, porque además están potenciadas por este asunto de el pacto de silencio y de impunidad frente a la política prohibicionista y violenta de combate al crimen organizado. Me dice Rosario Regil, que es un tema interesante que hay que llevarlo a consulta ciudadana. La ministra Olga Sánchez Cordero, la futura secretaria de gobernación de Andrés Manuel López El Salvador, que por cierto llega a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia durante el sexenio de Ernesto Cedillo, y que casualidad además, bueno, no creo que sea casualidad, evidentemente hay una corriente política de juristas, de magistrados, de expresidentes, de jueces, de policías incluso, y no se diga de economistas, que están planteando una despenalización, que no legalización, de el consumo de la marihuana, y ya también están planteando una despenalización del consumo de la amapola para fines medicinales. Es decir, desmantelar de una vez por todas, y no de manera abrupta, esta política prohibicionista que tenemos más de cuarenta años con ella, desde los años setentas, con el gobierno de Richard Nixon. Y si lo está diciendo la ministra Olga Sánchez Cordero es porque evidentemente hay un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Él no planteó de manera como un eje central de su campaña este tema, porque este tema evidentemente genera roña. Si les molesta que les digan fifís, imagínense el tema en medios, en medios comerciales, o en los medios que reciben todavía una buena dotación de dinero de los poderes priistas, imagínense lo que dirían, ¿no? Pero el asunto clave aquí es que un expresidente como Ernesto Zedillo sale a la palestra en México el mismo día que Donald Trump defiende la política prohibicionista y por si fuera poco, el mismo día que el canciller en funciones, Luis Videgaray, ordena que México apoye la posición de Donald Trump. Entonces, estamos en la antesala de replantear toda esta situación, porque ya incluso con las cifras que da Donald Trump, el mismo gobierno de Estados Unidos ya estaría dando un paso definitivo para modificar una política que solamente ha dejado muertos, lágrimas y sangre, sangre, lágrimas y muertos. Pero eso sí, como ha enriquecido a los traficantes de armas, a los traficantes de personas y a los que han creado estados paralelos. A ver, estoy viendo sus saludos, brindo con ustedes con cafecito. Dice, la heroína que se utiliza en pacientes terminales, sobre todo de cáncer, se obtiene precisamente del opio. No sería necesario adquirir la heroína tan cara, ya que procesarla aquí sería mucho más barata. Es evidente que hay que replantear este asunto y dice Samuel Estrada que, aunque estemos jodidos, él va a confiar en México. Dice Abraham Edina que cuesta imaginar que haya gente que en esos tiempos sigan votando por los que han estado defendiendo la línea criminal. En fin, esta es la reflexión, este es el comentario, esta es la información del día de hoy. Les mando un abrazo, les deseo una muy feliz semana. A Egbalán que está en Quebec, Canadá, le mando un abrazo. A Kylen Yuen que nos precisa que es la morfina. A Gabriela Arasamendi que nos está también saludando con un cafecito. A los que nos están viendo desde California, desde otras partes de nuestra Norteamérica, de nuestra América Latina y por supuesto de Europa. Buenas noches desde Sinaloa que ya espero que estén.